A la vera cuanto van Ay, que los diaranes recorren mucho y los diatras por donde van A la vera cuanto 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 van Marcos, tú que sabes mi secreto El que llevo muy adentro, que me queme el corazón Marcos, tú que sabes quién es ella Y conoces mi tragedia, la tragedia de mi amor Marcos, por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Que recuerde que fue mía Mucha noche con su vida Que aún conservo de sus besos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Que ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Mucha noche con su vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!